¿Qué pasa a las chicas? ¿Madrid qué conoce? Sí, como uno tiene lo mejor, el gusto salar. Pues un día, a la vuelta de Navidades, cuando la incidencia de COVID empezaba a ser un poco más alta de lo que venía siendo, un alumno vino y me preguntó si nosotros como alumnos, ellos como alumnos de sanitario, nosotros como un ciclo de sanitaria, no podíamos aportar alguna cosa a la población, a la sociedad, porque se sentía que podíamos hacer algo y que no lo estábamos haciendo. Lo hemos propuesto en todos los grupos y eso yo lo propuse un jueves y el viernes Valeria ya había montado en su cabeza y en un script toda la idea que vais a conocer a continuación. Yo sugerí que fuera algo un poco alegre, porque la verdad que es un tema muy duro, está muriendo mucha gente y pensamos que como futuros auxiliares de enfermería podíamos aportar algo positivo. Y bueno, como también soy licenciada en comunicación audiovisual y me gusta mucho grabar cosas, les propuse a los compañeros si querían hacer un capítulo al menos que quizás luego dé lugar a dos o tres más, a una pequeña serie. Pues yo lanzo mascarillas a las personas que las llevan mal colocadas o personas que no guardan la distancia social y voy un poco para que la gente cumple el protocolo, ya que la gente pues hoy en día pues como que al principio sí llevaban la rajatabla y ahora como un poco pues no la están tomando en serio, la gente sigue muriendo, la gente se sigue infectando y ahora mismo pues queremos concienciar a la gente que por favor tomen las medidas de seguridad y por favor se pongan bien las mascarillas y sobre todo fomentar un poco el humor, que también las medidas de seguridad pero un poco con humor. ¡Mira! 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 ¡Que os voy a poner fotos! ¡Ohú! ¡Ohú! Bueno pues yo soy la voz y lo que queremos es hacer conciencia a la gente como dicen nuestros compañeros y también pues sacar alguna sonrisa también con todo este tema que estamos pasando porque es muy importante también la felicidad y todas estas cosas, claro. Decidimos con Valeria que para representar un poco la precariedad que han tenido todo el gremio sanitario teníamos que hacerle un atuendo que fuera similar a las condiciones que tuvieron nuestros héroes, por decirlo de alguna manera. Entonces pues con una bolsa de basura, el arco iris que nos pintó un niño y cuatro cosas más pues diseñamos en poquito tiempo el vestuario. ¡Esto sí es mi actuación! Menos mal que en lo más profundo de las tierras bajaragonesas ha surgido una heroína. Hice un storyboard que es un plano, una descomposición plano a plano como también dibujo. Pues aquí están mis anotaciones de todo lo que voy editando. Ya nos queda solamente hoy por grabar y vamos a hacer también animaciones. Por eso Ana, la mujer mascarilla, lleva el pelo recogido en trenzas. Normalmente lo lleva suelto, así un poco melena salvaje. Pero queremos hacer una animación de cómo las trenzas se le convierten en el pelo suelto. ¡La mujer mascarilla viene de Sevilla! ¡Ponte la mascarilla o será tu pesadilla! ¡Ponte el amido de Sevilla!